Música Dana va a dormir, yo no tengo barba Venga va a dormir, the musicas llaman Digo le llamo un rap, yo no tengo barba Cleo le llamo un palo un rap, yo no tengo barba Venga va a dormir, yo no tengo barba Venga va a dormir, the musicas llaman Venga eso no va a dormir Por ejemplo no tiene una foto, si me hablo Trae un avión amigo, piloto, para para comer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!